Son las 6.04. Vamos a llamar a orden gracias a la reunión de redistrictación última. Esta es una sesión híbrida con algunos miembros de TRC y otras personas asistiendo de manera remota para asegurarnos de que durante esta emergencia local y federal se cumplirá. Estamos escuchando. Tenemos a Judy Heron y a Sara Sandoval y a Denis Pizano, abogado de la ciudad y de la comisión distrital. Tenemos al comisionado Baos, Gerhard Gil Saad, vicepresidente Gilmore. Y asistente de manera virtual, tenemos al comisionado Walter y al comisionado alternativo Kelser. Asistente administrativo, señora Sandoval, por favor, brinde instrucciones a la comisión y miembros del público sobre cómo vamos a proceder. Gracias, presidente Arellano. De momento pedimos a los miembros de IRC que están asistiendo de manera virtual que permanezcan en la pantalla, que controlen sus propias cámaras y videos. La asistencia virtual activará sus cámaras y micrófonos cuando se dirijan al cuerpo. Los miembros que están en asistencia virtual y quieran hacer comentarios virtuales después de que se pidan los comentarios públicos sobre lo que quieran mencionar, por favor, alcen la mano en la parte inferior de su pantalla o si están al mundo por teléfono celular o línea terrestre, pueden apretar estrella 9 para alzar la mano. Las personas que quieran hacer comentarios en persona pueden aproximarse al equipo. Eso concluye con las instrucciones y le regreso el micrófono al presidente. Gracias, señora Sandoval. Nos lleva al punto C de la agenda, comentarios públicos, donde se va a hablar de cualquier cosa no mencionada en la agenda del día de hoy. Cada vocero tendrá un límite de tres minutos, diga su nombre claro, para la jurisdicción política que representan. También noten que RAC no puede actuar sobre asuntos no mencionados en la agenda y no podremos responder a asuntos que no están en la agenda bajo un comentario público. A excepción de la información general, tenemos algún comentario público. De momento, cualquier miembro del público podrá comentar sobre cualquier tema no mencionado en la agenda. Lo podrán hacer al presionar estrella 9 de un celular o línea directa o alzar la mano en la parte inferior de la pantalla. Una vez más, las personas que asisten en persona se pueden aproximar. Tenemos una mano grifo alzada. Tenemos a Katie Berruzzi. Hola, es Katie Berruzzi. Yo vivo en Long Park y soy parte de la comisión y está hablando por mi cuenta. Solo estoy comentando porque estoy conmovida por qué tanto ha trabajado esta comisión y estoy agradecida. Creo que es la mejor práctica y espero que otras comunidades estén observando y aprendiendo sobre lo que Menlo Park está haciendo. Ha sido transparente y parece ser productivo y los he visto luchar con las implicaciones de los cambios que están abocando. También agradezco al equipo que los ha ayudado, a los demógrafos, los abogados, a Judy Heron y todos los demás. Es todo. No quiero tomar más tiempo y quiero darles las gracias. Gracias por su servicio. Gracias por presentar este ejemplo a la comunidad. Y me siento muy optimista sobre la democracia en tiempos como estos. Tenemos otra mano. Brian, si puedes encender tu micrófono. Gracias. Brian, es posible que enciendas tu micrófono y hables. Disculpen, no tenía la intención de alzar la mano. Pueden descartarme. Gracias, no hay problema. Creo que son todas las manos alzadas que tenemos de momento. Gracias, señora Sandoval. Esto nos lleva al asunto D en el calendario. Para el calendario, creo que sí podrá tomar acciones para tratar asuntos comunes. Si no es que algún miembro del público pida que se disputa algún asunto en el futuro. Señora Sandoval, tenemos algún comentario público sobre nuestro calendario acordado. Gracias, presidente. De momento, cualquier miembro del público que desee comentar sobre el calendario convenido puede presionado puede presionar estrella 9 o alzar la mano al fondo de su pantalla. Este es el último llamado para comentarios públicos sobre el calendario D1 convenido. De excepción, las minutas de las zonas distritales. No veo ninguna mano alzada. Podemos continuar. De regreso con la comisión. ¿Algún miembro de la comisión tiene alguna pregunta o alguna discusión sobre el calendario convenido? Tengo un comentario y esto es de mi parte. No asistí a la sesión de la semana pasada, pero desde entonces he visto el video de las reuniones que he preparado para continuar con el calendario convenido y es sobre las minutas de la semana pasada. ¿Hay algún impedimento o segundo impedimento sobre el convenio de calendario acordado? Se ha acondado por el comisionado Saad, señora Sandoval. Resulta de comentarios y finalizaciones. Tengo una moción por el señor Gil, el comisionado Gil y el comisionado Saad, para aprobar. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bien, lo veo uno. Voy a pedir sus votos. Comisionado Erhard, sí. Comisionado Gil, sí. Comisionado Saad, sí. Vicepresidente Grimo, sí. Comisionado Ariano, vicepresidente Ariano, sí. El pedimento se aprueba con el comisionado Walter, con siempre. Gracias. Pasando al asunto E, la audiencia pública. ¿Estamos bien? ¿Con el horario? Sí, 6.13. Esta audiencia pública es un procedimiento formal para recibir testimonio de todas las partes interesadas sobre el asunto propuesto o la acción del día de hoy, lo cual es la séptima audiencia pública para recibir información del público respecto al plan de redistrito. También propongo aceptar la resolución sobre el informe de redistrito y la adopción del mapa final. El mapa 3.1.1 estableciendo nuevas fronteras de los distritos del condado. Creo que el abogado de la ciudad va a tomar la palabra. Gracias, presidente Arellano. Buenas noches, Denise Pizano, abogado asistente de la ciudad. Quiero felicitarlos a todos sobre el trabajo arduo que hicieron para llegar a hoy, para llegar aquí hoy. Como mencionó el señor presidente Arellano, es la séptima audiencia para recibir información del público para el plan preliminar de redistrito que se mencionó en la audiencia previa al 7 de abril. Como saben, todos hay un periodo de siete años en el cual el mapa y el plan de redistrito preliminar se tiene que publicar para que el público lo pueda revisar y considere lo que los comisionados van a decidir el día de hoy, lo cual es un voto final para aprobar el informe final y el mapa 1.3.1.1. Con este fin, nuestra oficina preparó, trabajando con la oficina del acuario, una resolución para su consideración y si repasan la reconsideración, hay una serie de párrafos en los que se menciona el largo trabajo que nos llevó para llegar aquí, todas las audiencias públicas, toda la comunicación con el público y para hablar sobre los esbozos de los mapas. Creo que hubo 24 mapas en consideración por la comisión. Creo que es sobresaliente, es el número más alto de mapas que he visto en la jurisdicción. También quiero mencionarles o recordarles que hay una fecha estatutoria para adoptar el mapa. El Estado requiere que el mapa sea adoptado para el 17 de abril, así que hoy es la última fecha para que la comisión se reúna para adoptar este mapa para la fecha estatutoria límite. Dicho esto, le regreso el micrófono al señor Arellano para que discuten y delibere. Gracias, señora Pazano. ¿Alguna pregunta de la comisión antes de que damos comienzo a la audiencia pública? Comisión AUSAD. Presidente, quiero reconocer que hubo un correo electrónico que se nos envió, creo, hace dos días, el 12 de abril, de un miembro de un público haciendo un comentario acerca del mapa, otro comentario que se nos envió. El segundo correo electrónico que nos entró de la señora Frye trae a colación algunas inquietudes acerca de la desviación entre el distrito 4 y 5 y estaba esperando tener la oportunidad de debatir este tema. Vamos a tener la oportunidad de debatir ese tema después de la audiencia pública, cuando sea el momento del debate. ¿Algo más para aclarar las preguntas? Vamos a darle comienzo formal a la audiencia pública. Señora Sandoval, ¿hay algún miembro del público que quiera hacer un comentario? Gracias, presidente Arellano, en este momento, ¿algún miembro del público que quiera hacer un comentario acerca del tema E1? Audiencia pública puede hacerlo, puede presionar estrella asterisco 9. por línea telefónica, o si participan por Zoom, usar la función levantar la mano. También pueden dar comentarios aquí, de manera personal. Pam, ¿quieres ir ahora? No veo ninguna mano virtual levantada. Buenas tardes, comisionados, abogada personal. Soy Pamela Jones, residente del vecindario Bill Heaven, y vivo aquí desde el año 72. Me crié en Palo Alto, mi familia es de Palo Alto desde 1927, así que conozco bastante bien la zona. Me considero una persona que interrumpe de manera compasionada, y quiero desmitificar el gobierno local. Estoy segura que todos ustedes reconocen el rol que fungieron en fortalecer el gobierno y representaron la democracia. También quiero reconocer la oficina de los secretarios, los abogados de la ciudad, porque realmente se pusieron manos a la obra y brindaron la información necesaria. Yo participé en otros procesos de redistribución de distritos afuera de Menlo Park, y no siempre es el caso. Así que, esto es una culminación de todo lo que hicieron. ¿El mapa es perfecto? Claro que no. No sé cómo se hace un mapa perfecto con personas en una ciudad. Los distritos escolares sí se puede, pero la gente en una ciudad realmente es muy difícil de lograr. Me emociona mucho lo que hicieron, escuchar lo que dijeron, realmente me ayudó a entender cuál fue el proceso y verlos cómo hicieron algo que nunca vemos los políticos. Y es llegar a un punto medio, trabajan arduamente, dilucidan varias mociones, pero se dieron cuenta al final lo importante que es tener un voto unánime. Y si sueno así como una maestra ciruela es porque soy maestra jubilada, pero muchas gracias. Gracias, señora Jones. ¿Alguna otra persona en el público que quiera usar su turno de palabra? Tenemos una mano virtual alzada. Vamos a darle el turno de palabra a la señora Karen Grove. Karen, abra micrófono. Gracias. Soy Karen Grove, residente del Distrito 5. Y quiero agradecerle a Pam Jones por realmente participar de lleno con este proceso. como yo, como KBRC, que estuvimos participando intermitentemente. Pero Pam estuvo ahí siempre, asegurándose que este proceso saliera bien. Quiero agradecerle a ella por su defensoría. Y gracias a todos por su trabajo arduo y por un gran trabajo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, señora Rose. Gracias. ¿Algún otro comentario más? Esto es el último llamado para dar comentario público. Un recordatorio para hacer comentario público. Pueden utilizar la función levantar la mano en la parte de abajo de la pantalla. O si están participando de manera telefónica, presionen asterisco 9. Presidente, esos son todos los comentarios públicos de la noche. Gracias. Entonces, ahora voy a darle cierre oficial a nuestra audiencia pública. Y voy a traer el asunto aquí de regreso a la comisión para que lo podamos debatir. Sé que el comisionado Saad quería mencionar una comunicación por correo electrónico que la comisión recibió entre la reunión de la semana pasada y hoy. Así que, ¿comisionado Saad quiere dar el puntapié inicial? Sí. Hubo dos correos electrónicos que nos entraron. A través de la secretaria de la ciudad. Uno preguntaba dónde está el mapa final y la secretaria de la ciudad aclaró ese asunto inmediatamente. El segundo correo electrónico, como dije, lo ofreció la señora Fry, era una pregunta acerca de una comunidad de intereses, un vecindario de interés, para serle franco. Y usted mencionó una línea divisoria entre el 18-4 y el 18-5 y me preguntaba si se puede enmendar para mantener ese vecindario unido. No sé si el caballero de Ginubal sigue aquí, o si tenemos que hacer ese ejercicio, considerarlo. Me gustaría que los comisionados debatan esto y tomen una decisión eventualmente. Comisionado Valdas. Vi el correo electrónico antes de entrar, así que fui manejando por ese vecindario cuando estaba viniendo para aquí, por San Mateo. Si queremos considerarlo, y estamos en el proceso de hacerlo, esas dos o tres calles en las que vivo, es instintivo. La personalidad del vecindario. Me gustaría que el público se hubiera pronunciado antes. Y acabé, me miré en Districtor, si movemos una calle para abajo, sería 130 personas que estarían transferidas. Y después es un, es medio desprolijo y me parece que ya nos quedamos sin tiempo. Gilmore. La semana pasada, cuando hablamos de hacer cambios pequeños, realmente no teníamos tiempo de publicarlo. Quiero pedirle, con la asistencia del abogado, si hay, si es posible hacer cambios antes de debatir. Las limitaciones, las limitaciones que esta comisión tiene es que no podrían publicar el mapa por siete días antes de adoptarlo, porque el plazo es el 17. No hay manera de cumplir con el requisito de publicación de siete días que está incluido en la resolución que establece el IRCE, pero también es un requisito obligatorio. En otras palabras, es imposible hacer cambios al mapa en este momento, porque tenemos la fecha límite del 17 de abril. Gracias por la aclaración. Agiliza el debate esta noche. También leí el correo. Entiendo la opinión. Hubiera sido útil, como dijeron, que lo mandaran antes. Dado la limitación, con el tiempo lamentablemente no podemos seguir enmendando. El mapa borrador. Vamos a trabajar con ese mapa esta tarde. Para el futuro. Esto no va a ocurrir hasta dentro de 10 años, pero se me ocurrió cuando vi la opinión. Porque no decidimos el mapa hasta hace una semana y necesitamos siete días para permitir el comentario público. Nos ponemos en esta posición en donde no podemos responder al comentario del público, pero para la próxima. La próxima comisión podría intentar hacer el mapa final 14 días antes del plazo. Así el público tiene tiempo para dar su opinión. Comisionado, o sea, presidente, tengo que expresar mi comentario como algo de rechazo en su opinión. ¿Para qué sirve el comentario público en esa semana si no podemos hacer ninguna enmienda? El valor es que el público sabe qué cambio se está contemplando y pueden venir hoy a la noche y pueden expresar su opinión. Pueden mostrar su apoyo a favor o en contra, pero el comentario acerca de mover el plazo, la fecha en la que estamos aquí hoy y si tendría que haber sido una fecha anterior. La otra cara de la moneda es que tenemos más tiempo para deliberar al principio, tuvimos más tiempo para tener audiencias públicas, porque estiramos la fecha de la adopción del mapa, porque la pusimos tan adelante, estoy hablando en nombre de la secretaria, pero me parece que la idea es que queríamos darle la mayor oportunidad al debate en el proceso. Y le preguntaría a la secretaria si quiere agregar algo. No, gracias. Gracias. Como mencioné hace un momento, es lamentable que no recibimos ese comentario anteriormente, pero tenemos la tarea de dibujar líneas en un mapa. También tenemos que poner un límite en los plazos y cuando hay que tomar una decisión. Si hubiéramos recibido el comentario anteriormente, con mucho gusto hubiéramos jugado con ese límite, con esa frontera. Pero tenemos un límite de plazo y tenemos que adoptar un mapa hoy mismo, porque solamente tenemos hasta el 17 de abril para hacerlo. A menos que haya algo más que tratar, quiero pedir una moción y a alguien que la secunde. Comisionado Gil, gracias presidente. Un comentario rápido. Creo que es lamentable. No hay ningún daño en la manera que está hecho el mapa. Lamentablemente, gracias a Dios están todos representados y los vecindarios van a seguir teniendo fiestas, barriales. Gracias, algo más. Alguien presenta la moción, alguien secunda la moción para aprobar el mapa propuesto. Yo propongo la moción para que se adopte el mapa 131.1. La secundo, gracias. Señora Sandoval, por favor lea la moción, haga un pedido para comentarios y pase lista. Arellano, antes de que lean la moción, quiero clarificar que es una moción para adoptar la resolución en el borrador, que incluiría la adopción del informe de redistribución de distritos. La persona que propone la moción, si lo voy a repetir, quisiera proponer una moción para adoptar la resolución que aprueba el mapa y el mapa final, el 131.1, para establecer las nuevas fronteras de los distritos de la ciudad. Alguien que la secunda, la secundo. Gracias. Sandoval, por favor lea la moción, pida algún comentario final y llame a voto. Con gusto, Arellano, tenemos una moción que la presenta Balas, la secunda, Erhard, para adoptar la resolución aprobando el último informe y mapa de redistribución de distritos. ¿Hay algún otro debate? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Habla el vicepresidente Gilmo? ¿Van a leer la resolución que estamos votando? No. La resolución está en la página. En unos cinco tenemos copias extras si alguien quiere revisarlo. Bueno, ¿alguna discusión o pregunta final antes de pasar lista? Voy a leer. Comisionado Balas, sí. Comisionado Gerhardt, sí. Comisionado Gil, sí. Comisionado Saad, sí. Comisionado Walter, sí. Vicepresidente Gilmo, sí. Presidente Arellano, sí. En moción, el pedimento pasa unánimemente. Gracias. Tengo una nota aquí. Dice, el mapa final respecto a los mapas es designar a un representante de la comisión para presentar el mapa final y plan de redistricto para el Consejo Ciudadano el 26 de abril. La actualidad de la ciudad dice en mis minutos que vamos a hacer esto con afirmación. No sé exactamente qué quiere decir esto. ¿Puede, por favor, ilustrarme lo que estamos viendo no es un voto formal, pero por aclimación del grupo para presentarlo como al Consejo el 26 de abril? Podemos hacerlo con voluntarios o con víctimas. Usted, vicepresidente Arellano, puso mucho trabajo. Todos hemos puesto mucho trabajo. Creo que cualquiera de nosotros sería mucho más que capaz de presentar el mapa y hacer un trabajo excelente. Así que, antes de asumir esto, voy a preguntarle a los comisionados si hay algo o no quisiera hacerlo para propósitos educativos. Ahora pasemos a ver quiénes van a ser las víctimas. Con esto he dicho, voy a asumir la responsabilidad de presentar el mapa final y el plan de redistricto del Consejo del Ciudadano el 26 de abril. Voy a apuntar a todos aquellos que asistan a esta reunión. Gracias. 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 No tengo un informe en sí, pero considero si sería apropiado que pasáramos sugerencias, sus habilidades, en el futuro. En el futuro, ya que esto sucede tan poco frecuentemente, sería útil hacerlo ahora mientras estamos pensando en esto. Antes de que el siguiente consejo revisca esto, llega a la decisión de cómo proceder. No es el mejor momento. No es el mejor, pero es el momento de paro. Ya que hay equipo de parte de la ciudad. Tengo una sugerencia y creo que se refiere a cómo consideraríamos. Esto nos lleva al Consejo del Ciudadano sobre no hacer que la comisión avance. Porque podríamos haber tenido más tiempo si el proceso hubiera comenzado antes. Creo que hay comentarios de los ciudadanos y la señora Jones, donde hace más de un año se mencionó al Consejo para llevar una solución para comenzar el proceso. Cuando el Consejo estaba lidiando con muchos problemas, pero si estos hubieran sido resueltos inicialmente, podría haber sido resuelto un poco antes, dándole más tiempo a la gente para encarar esto al final del día. Quisiera comentar también que el artículo, el artículo muy detallado y generó mucho más interés en el proceso se tornó vago. Pero si pudiésemos hacer algo de alcance respecto a esta naturaleza, cuando consideremos el mapa final, esto podría darle más impulso y oportunidades para el público. Fue bueno, pero escuchamos muchos comentarios sobre esto. Gracias. 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 Que esto se debería de presentar a la junta inicialmente. Esto podría ser una pieza del compromiso público. Yo diría que basándonos en los mapas que todos hemos escuchado esto sería algo que sería parte de los comentarios públicos. Gracias. Creo que todo lo que como el senado ha mencionado ha sido de gran ayuda y definitivamente nos va a ayudar en nuestro marco de 8 o 10 años y desde un punto de vista personal este es mi primer cuerpo independiente. Gracias. Yo he trabajado para tres diferentes ciudades y todos han sido en capacidad de consejería y estado muy nervioso al ingresar en esto pero todos han sido un ejemplo. Gracias. Gran comunicación. Gran comunicación. Grandes preguntas. Gran enfoque. Altamente recomiendo todo esto a cualquier agencia, cualquier grupo que funcionase. Ustedes como ejemplo. Gracias. Por supuesto. deseo que en 10 años múltiples versiones existan porque estoy pensando seriamente como un icono por la información información en la introspección que nos brinda porque si hay algo que no le gusta no quiere compartir pero fue excelente escuchar el peso del público y como Brian lo mencionó a veces era escaso y había 4 o 5 residentes regulares y muy agradecidos por ello y quisiéramos escuchar más del público y creo que la señora Jones usted me presentó un ejemplo a mí a seguir muchas gracias gracias quiero decir brevemente acerca de el comentario las opiniones del público estar sentado aquí entiendo nuestro punto de vista de buscar eso y tratar de usarlo para ayudarnos a nosotros a tomar nuestras propias decisiones en mi experiencia profesional cuando uno trata con estos temas y trata de trabajar en los gobiernos locales en el único momento que uno obtiene comentario del público es cuando la gente no está contenta o piensa que estamos haciendo un mal trabajo entonces lo que podemos inferir de nuestro trabajo las personas que sí se sintonizaron y las personas que están mirando tal vez si les gustó como estábamos llevando este proceso así que muchas veces me parece en nuestro vigor de pedir opinión nos olvidamos que la gente si está mirando si piensa que estamos haciendo lo indicado y que estamos haciendo un buen trabajo el trabajo encomendado para resumir con la señora hay que empezar antes un manual para los nuevos comisionados y tal vez alguna composición más estructurada de quién está en la comisión para tener una representación geográfica más diversa gracias presidente algo más algún anuncio tengo uno más voy a leer abreviada la resolución que el irc en 91 días el este organismo va a caducar los con los comentarios todo va a quedar publicado y vamos a usar este borrador con eso levantamos la sesión muchas gracias gracias